El pasado 17 de marzo, el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Carlos Hugo Castellanos Becerra, dio a conocer algo que creo que no ha sido lo correctamente dimensionado por los medios de comunicación. Un anuncio escalofriante. Según el secretario de Seguridad Pública en la entidad, el pasado 13 de marzo, en el municipio de Tarímbaro, fueron detenidas dos personas, que se dicen ser miembros de los Caballeros Templarios, pero que además supuestamente se dedicaban al tráfico de americanos. Mire, así se hizo el anuncio oficial. Va a escuchar usted la voz de Carlos Hugo Castellanos Becerra, secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. En la noche del pasado jueves 13 de marzo, en el municipio de Tarímbaro, se detuvo a Manuel Plancarte Gaspar, de 34 años de edad, y de quien se presume es sobrino de Enrique Plancarte Solís y Ricardo Morales Torres, de la misma edad. A estos presuntos responsables, en el momento de su detención, se les aseguró un vehículo con reporte de robo, dinero en efectivo y droga denominada cristal. De las declaraciones que existen en varias averiguaciones previas, hay señalamientos de la red de complicidades de diversos presuntos responsables que participaron en ubicar a personas con ciertas características, dando preferencia a menores de edad, para después privarlos de la libertad y trasladarlos a casas que eran rentadas previamente, en donde existía un equipo y médicos para extraer sus órganos y posteriormente venderlos. Esta detención nos obliga a redoblar las acciones de investigación de hechos que ocurrieron en años anteriores, por lo cual resulta complejo el esclarecimiento de estos delitos. Este delito es relevante dado el impacto social, ya que involucra a los menores de edad, quienes son el sector más sensible de la sociedad. Quiero señalar que por cuestiones de líneas de investigación, no se permite dar detalles de grados de participación, toda vez que las investigaciones siguen su curso. En el momento procesal correspondiente, se estarán solicitando las órdenes de aprehensión en contra de todos los involucrados de estos delitos. Es importante señalar que gran parte de estas detenciones se debe a información obtenida a través de la denuncia ciudadana, por lo cual los invito a que si reconocen a estas personas, acudan a la Procuraduría General de Justicia para que realicen las denuncias correspondientes y con ello esclarecer los delitos cometidos. Mire, quiero que ponga mucha atención en lo siguiente que dice el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y ahora se lo voy a comentar, porque es en la parte que no hemos dimensionado totalmente, que no se le ha puesto, yo creo que el énfasis necesario. Mire, escucha esta parte del anuncio oficial que se hizo el 17 de marzo. Ubicar a personas con ciertas características, dando preferencia a menores de edad, para después privarlos de la libertad y trasladarlos a casas que eran rentadas previamente, en donde existía un equipo y médicos para extraer sus órganos y posteriormente venderlos. Ok, lo que está diciendo el Secretario de Seguridad es que este par de malditos raptaban niños, se los llevaban a una casa en donde había otros malditos que les extraían los órganos, los mataban, les extraían los órganos con conocimientos médicos, no quiero decir que eran médicos porque sería verdaderamente indescriptible. Raptaban menores de edad, los llevaban a casas en donde los mataban y les extraían los órganos y luego los vendían. Fíjese usted lo escalofriante, lo terrorífico que hacía esta banda de delincuentes. Lo preocupante que es escuchar esto y creo que ya en este momento que usted lo está viendo y me está escuchando, ya lo está dimensionando. Se robaban niños para sacarles los órganos. Eso que nada más veía usted en películas o que se nos pone la carne de gallina solo de imaginarlo, eso es lo que hacían según las primeras investigaciones. A eso también se refirió el comisionado para la paz, la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, quien dijo que esta investigación respecto a este caso en particular está en proceso. Una persona que sí, efectivamente, posiblemente hizo mucho daño, todo lo que tiene que ver tendrá que ser parte de una investigación y en el futuro por eso se deja un desglos en la evaluación previa, por eso se deja un triplicado para que todos los demás datos que hayan arrojado, homicidios, órdenes de cateo, redes de vínculos se vayan ampliando y esto permita en su momento poder dar más información. Hay una información muy extensa por parte de él, de sus propias declaraciones, pero que tenemos que validarlas con otros medios de prueba y convicción. En una entrevista radiofónica le voy a decir lo que dijo Alfredo Castillo, que según algunas personas que participaron en estos rituales, el famosísimo Nazario Moreno, conocido como el Chayo, es el líder templario, ordenaba como ceremonias de iniciación, como un proceso de iniciación, que se comieran el corazón de una persona. Fíjese usted, ya vamos en canibalismo, ordenaba el famoso Chayo, alias Chayo, a sus subordinados comer corazones humanos para de esta forma ser iniciados en esta maldición, en esta situación ya al extremo de la locura, al extremo de… ya no hay palabras para definirlo, que se hacían llamar los caballeros templarios, comerse los corazones de las personas. ¿Quiénes eran las personas, según lo que dijo el secretario de Seguridad Pública del Estado, menores de edad? O sea, una línea de investigación dice que para iniciarse en los caballeros templarios, en este grupo de delincuentes, secuestradores y malditos asesinos que desgraciadamente se dio en Michoacán, tenían que comer corazones de niñas y niños. Así lo dijo el comisionado Alfredo Castillo en una entrevista posteriormente referente a este punto en particular, al canibalismo ritual, esto fue lo que dijo. Son en su momento dos personas en su momento declaradas que llegaron a ser testigos de esta situación y también se tendría que investigar, ya lo dimensionó bien, comerse el corazón de niñas y niños. Se lo platico así porque todos debemos estar en la misma frecuencia.